¿Qué es lo que necesitamos conjugar el río Turia durante años? ¿Qué es lo que necesitamos conjugar el río Turia durante años? En Rivalaja del Turia está ocurriendo una cosa, ¿sabéis qué? Hay una tendencia gastronómica que es lo último, se llama la trash cooking. La trash cooking ¿sabéis lo que es? Lo decía antes, digo mi madre que ¿dónde estará? Se estará riendo. Dirá, ya era hora Joan, ya era hora. La trash cooking es el coger todo lo que te da el producto, aprovechar todo el aprovechamiento. Eso lo hacían las abuelas, las atarabuelas, las mamas, las tías. Eso lo estamos haciendo en Rivalaja del Turia con la restauración. Hemos estado formando a la restauración con este arroz. Lo tienen ya en su carta. Es decir, no es algo teórico que nos inventamos y ya está. Sino es un producto turístico, es un producto gastronómico. Y en un año venimos con productos muy potentes a nivel de turismo. Turismo de la área metropolitana de Valencia, turismo de la comarca, turismo de España, turismo europeo. ¿Y qué duem? Pues primero hemos tenido que buscar una persona creativa en los fogones, en la cuina, que es este hombre que tenemos así, que lo hace fenomenal, ¿no? ¿Has visto ahí el show cooking que ha montado, que es espectacular? ¿Y qué ha hecho? Pues muy fácil, pero a la vez tienes que hacerlo, si no, no tienes que caer por el camino. ¿Qué es reunir los ingredientes de Riva Rocha? A Riva Rocha teníamos arroz, teníamos el río Turia, teníamos el Tauvia y teníamos una partida que se llama los arrozars, porque teníamos arroz, produíamos arroz. Después cotó, pero ahí, arroz. Y teníamos una marca propia. Se va perdre, pero lo estamos investigando, que era inconvenient que en productos de la terra, la carabassa, el fesols, el nap, la carxofa, se da de la terra això, más el toc de novel cuisin, también de la terra, que es la corfa de la taronja, pues ha tenido un gran sabor. Y es un plat únic que hemos titulado las ríberas del Turia. No de Riva Rocha solo, sino del conjunt de las ríberas. Y queremos que, como ha hecho, los restaurantes que ya están haciendo todo, incorporan las cartas y que al final disfrutéis los que vinimos a Riva Rocha. Y esa es una idea básica. Segon es la singularidad. Estem en un territori que son singulars porque tenemos el món visigot. El visigot va estar muy poquete a España, a la península, no era la península ibèrica. Muy poquete, el Román es muy, el Saras es muy, y el visigot es muy poquete. Pero en ese poquete van a echar una impronta muy potent. Y a Riva Rocha son capital visigoda de España, junto a Toledo, porque tenemos el yacimiento arqueológico más importante de la península ibèrica. Y ahí n'hi ha un señor que dice Teddemir, que va a ser un gran visigot, un gran potent militar, a la altura del miocid o de Chome, en el seu nivel. Y, por tanto, estamos oferiendo también esto. Estamos oferiendo allí y nos oferimos cómo venían los visigots, cómo se alimentaban, qué hacían, cómo casaban, cómo vivían, y eso es muy importante, el secret visigot. Y después tenemos oferido también el ECA, un nuevo espacio de arte contemporáneo. Y en el arte entra todo, entra la cuina, entra la pintura, la escultura, y es contemporáneo porque es de ahora. Y, por tanto, en un puesto idílico, el castell de Riva Rocha.